Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Amaro por amarillas, creo, ¿eh? Hostia, esto está más mal abierto en amarillas, loco. Yo tengo gente en main, una sofia, creo. O sea. Estoy llegando. Sí, fue para abajo. Eh, Solis, cuido para abajo, ¿eh? ¿Dónde amar? Eh, ¿está bien? Eh, take care below, es sofia. Pero below... Abajo del todo, no sé dónde está. Ah, abajo del todo. Uno va a garajes de abajo del todo, ¿eh? Es que eso está muy mal hecho, tío. ¿Puedo salvarlo? Eh, ¿está mal hecho? ¿Te he puesto mal a la zamio? No, no, la zamio no, la zamio no. Amarilla está muy abierta. Ay, que pre-fight me tiro, tío. O eso que me ve antes, a ver. Eh, creo que librería o librería main. O sea, librería, eh, hasta ser hasta. Lo sé, gurus, este juego me ha visto antes, tío. Cortas, ¿eh? Creo que main, escaleras. Cortas, David. A tu izquierda, David. Vale. Ahí la tienes. Ravel en Nexo. Ha bajado, cortas, ha muerto. Intentar matar al de Nexo, ¿vale? Ah, pues no, no. No era a Zofía, ¿no? ¿Y Zofía dónde está? Zofía está aquí dentro, en banderas. Chicos, pusiando banderas, meto el de banderas pin uno. Ahí va, y Zofía, sí. Dame info de si lo mato. Me ha roto la cámara, estaba avanzando hacia la cama. Aguanto a jugarle eso. Me dio en bomba. Aguanto tú ahí arriba. Plantando, plantando, plantando. Voy. En A, ¿no? Sí. Ah, voy a parir. Espérale, Candy. Digo, solo. Espérale. Una de vida, ¿no? Una más pequeña. Una más pequeña, una más pequeña. Está aquí, chico, Candy. Pin uno, ¿vale? De pie. Se abre. Agachado ahora. No. Agachado, te lo pino en rojo ya, ¿vale? Agachado. ¿Sigue? Sí, se mueve un poco. Se está abriendo hacia la izquierda de la bomba. O sea, hacia el pin uno. Vale, muerto. Bueno. Había una cámara, tío, para decirle a Sora. Coño, no nos a la miramos. ¿Dónde es? Aquí. Nadie sabe quién es esa mujer. Se la murió. Fuera de Main hay un pavo, ¿verdad? Como me ha matado con el recoil, mató a alguien, tío. No, no, Sora no. No, ya es eso, Sora. Ahora tengo normal, a ver, eh. Hay uno de Injul fuera de Main. Injul, eso es bueno. Reload. Esto es maldioso. ¡Ehm! ¡Hostia! Pues os tomate nada, hermano. Ehm... Ya están en piano, tío. Bueno, no, joder. Hostia, mi dron. La Ashe está fuera de vista, pero a todos los dos pego, ya. No lo venta. Fuse, tío, eh. Muerto a uno Suena como fuegos artificiales a veces A ver, X sigue abriendo Si le matas de un golpe Es como la X Está abriendo ahí el suelo En Vista hay dos tíos Pusheando uno ya Para espirales La otra atropeó trampilla de azules Derecha, face Pasillo, allá al fondo del pasillo hay un tío Va a espirales el back Y la H está al fondo La H está en pin 4 Cerrada y la otra está en escalera de pilares Amarilla, escalera de pilar Y abajo de Vista Muerto amarilla No, 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 no Están los dos atrás Que pasa con esto Que alguien mire el principal Por favor El principal para ti Amarilla Arriba piano Más que en piano Joder, vaya puto timing Roja, el pasillo rojo, hermano Te da por la rotación Está ahí agachado Está acostada a pin 4 El otro atrás Mira, te lo voy pineando En plante, default plantando Default plantando Sigue, 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 sigue Se abre hacia el coche negro No, se va para el otro lado Está jugando de lado a lado Ay, pensaba que estaba afuera Estoy diciendo dónde está Ya, pero he entendido Coche negro De fuera Yo que sé Cuando sus Potencias Emocionales En un chat De un videojuego Buena estrategia A corto plazo ¿Verdad? Alargo ya Saben que estoy ahí Es increíble Fuera de main otra vez Pero, ¿cómo no sabe, tío? Dale, Andrew No creo que sea el loco De la otra partida El italiano Bueno, no duramos nada Un drone de Brabant, punto Va a hackear la cámara Rompre la cámara de punto Yo estoy huyendo con mi drone A mis maestros Los ha hackeado, creo que los dos La H está ahí otra vez en azules, eh Y Ana bajando por circulares Tenéis como tres por atrás De azul ¿Tú crees? Abriendo hatches Sería lo suyo, Candy Que le eches cojones, bro Echale cojones Intenta comértelo tú ahí, eh Esto te ha hecho Yo creo que me lo agaste Te ha entrado uno, A Uno en A Y los otros dos en B En conexión de A Aquí le matas, eh Está en la conexión justo, Miel Miel Mal La ha visto Ay, creo que se había abierto más Respawn arriba En el último piso Míralo, se tira What the fuck ¿Qué? Oye, muérete Hermano ¿Te tengo que dar más de una bala? Ah, es que te ven LOL ¿Y te ven de qué? Tirándote por ahí se te ve Hay otro aquí arriba Otro aquí arriba, Kakaroto Lo mismo de ayer, tío Me acaba de matar un pavo Que le tiró un fastpick Al escudo de Candy, bro Y me dio a mí en la cabeza, tío Hostia, yo no sabía Que por ahí te mataban, chaval Claro Es que si se tira Te ve entero el cuerpo Joder Ahora Me van a atacar arriba Entonces Hay uno peorando Voy a ir por Ahí está El de arriba Ha tirado Ah, no, nos ha tirado Sigue ahí Intentando enchufarme El perro Vale, me voy a meter yo a Z, ¿verdad? Muerto Venga, los dos muertos Yo tengo Z, ¿verdad? Pichis, 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 pichis ¿Puedes hacer vertical, tú? Yo un poquito, sí Me lo voy a pinear a este Ah Ya te cobro Tienes sin averinf Vamos a ver Si está aquí en No veo Sí, a ver si ves tú algo Porque no veo ni huella este Vale, cuartito Pibes y cuartito Pibes y cuartito Pibes Pibes lo mato yo, ¿eh? Dale, yo he buceo detrás No le doy Sí, ya no Ah, no pipes Cuartito, el último estaba Voy contigo Small room Alph Alph Cuartito 75 Anda Voy arriba Yo aguanto aquí Vamos a dejar un drone Por si me sub Vale Vale Hijo de Joder Joder, está reta, ¿eh? Está perdiendo tiempo Me voy a comer una granada Pero como te mando Ahí está ¿Te ve, tío? Yo estoy casi seguro que sí No sé, no sé, miralo X-Face, a ver Están abajo, ¿no? ¡Wii, wii! Hagan respawn de por aquí Hagan respawn otra vez, ¿no? Vale, arriba parece cerrado Amarilla se ha cerrado también Vale, pasa Pasa el de huevo Es un K-8, así que mira con drone Si puedes, termo Muerto el Capcom, no sé qué Tengo a uno por aquí por piano Disparándome Vale, ¿está tirando algo? No Vale, pues, vale El 2 le iba a subir arriba del todo Ahora aquí En piano Tengo K-8 en piano, ¿me puedes ayudar? Hola, ¿sola o...? Bueno, la ventana de oficina, gente K-8 está en piano, ¿me puedes ayudar? Sí, está aquí a fondo conmigo Pero no le veo A ver ¿No se ha ido, eh? No, no se ha ido, creo K-8 está aquí Es que no sé dónde está, tío En amarillas, tío ¡Joder! A ver, me la pega Vale, sigo una pila Voy a drone ¡Ah! ¿Qué he hecho? ¿Se van a meter en dos puntos en el rework? Sí y no Sí y se van a mover Joder, ¿alguien me puede romper la electricidad para abrir esto? ¿Me dices dónde está? Es que el de la izquierda no se... Cuidado, 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 hace 4 K-8 da vuelta a punto, eso, ¿no? No, hermano Tiene huevos a darle Lo quito, eh Sí, yo le doy Sí, ahí no me creo que me puse Bueno Es que le has puesto la izquierda en medio Joder, Sora está... A ver No tengo drones Ah, no es Sora, es el Giri, coño No detrás de la blanca De la furgoneta blanca Vale, le voy a avanzar El Giri está... El Giri está... El Giri está punseando... CDTV No detrás de Van, sí Voy a punsear el de Van, ¿vale? Claro No sabe que estás ahí ¿Muerto? Caído en tubos, tío ¿Muerto? 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 ¿No tienes humor? 75 Vale, rotación, rotación, rotación ¿Tienes un escudo? Se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado Sí, sí Se está a la derecha Ahí, está ahí, está aquí Ahí va, a la derecha Mata, tío A la derecha Uf, chaval Pero qué distancia estáis muy lejos, ¿no? Súper lejos ese pavo Que igual es la que falta Uy, cuidado respawn Eh, aquí Vino por abajo No abrí la ventana ¿No te vas a conexión, Miguel? Sí Sí que tienen soles Sí, pero... ¿Tienen soles? Uf Yo creo que sí que enviaron Ah, ¿qué tienen estos? Está el Moshi en Visa jugando Es verdad, eh ¿No le can dar a tu eso? Coño, hay uno... Según, ¿habéis abierto? Hay uno... Hay uno delante, uno delante No lo veo Manta, pongo esto Uno en office jugando Voy a abrir la otra Desde el Rappel de circulares Se puede disparar a punta Porque no han reforzado Lo sé muy bien Me la pega, tío El puto Kassel ha esquinao Le he fallao por un... Pelo Muerta Sammy creo que era Kassel está esquinao... Ahí Igual se ha cambiado de lado Vete a saber Voy a dranear Voy a dranear No por mí Wow, free kill desde la cara de la boya, eh Ese jambo O se ha tirado Ah, igual se ha tirado, eh O no, no lo sé, luego pasos Hay una mujer muy grande en la esta de amarillas, eh Luego pasos, pero no sé de quién Hay uno en baño Un run out en algún lado Puede que salte amarillas en la ventana No, la ventana en la puerta No sé muy en dónde ¿En baño? Allí creo que está el Kassel, eh Está en baño Un humo ahí a la rotación Dale y me meto, eh Vale Es el C4 por eso No la apaga ya el FUN, ¿no? Hostia, hostia Hermano, me mata Hermano, me mata Tío, ya es que, no sé Te matan desde fuera Ni siquiera haciendo run out Pero dónde Está abajo Una amarilla, esto ha salido Una amarilla Es que me ha salido No, no, no ha salido No, no ha salido Cosa es que no le afectan las nomads Yo le estaba viendo la pizza Ya está Hay uno en piano Sora Sí, uno en piano El Kassel Si te cargas a ese Puede montar Ahí va, pues no Pero además, usted con el damarillas Era una puta lily Era una lily Yo también le he dicho hostia Bueno Vale, voy a hacer una cosa Si no entra en bomba pequeña Claro, no Sí, 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 me va a salir ¿Dónde está el loto? No soy No me va a dar tiempo Pero corre con la pipa, cabrón Que ahí te matas Tienes que hacer el Rapper Ya Adiós ¿Qué? Claro ¿Pero si activo el Rapper? ¿Puedes saber? Si activo el Rapper Se va main, se va main Igual lo podéis matar Bueno, ahí va la jugada ¿No? Me han visto Smoke fuera No, no, no pongas Paymore Candy, voy a poner Da igual, da igual Como tú ¿Te ha salido? No O sea Oye, Miguel Cabeza Es que estoy yendo muchos pasos, tío Tengo dron Me meten wallbandes amarillitas chiquitas Bajó, bajó Tíra C4 a algún lado Vale, rompió su mossi Escúchame, mossi piensa que estás en punto, bro, Miguel Vale Se acaba de meter en el punto En la esquina De foul ¿Dónde? 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 Te lo pineo, te lo pineo, te come Cómetelo, mi igual Cómetelo, cómometelo Derecha, derecha, derecha Tocado, venga, muerto Venga, come rotación, mi igual Rotación no sale mejor Eh, uno baño O sea, rotación de Agachada en baño Puedes plantar, a lo mejor Necesito ayuda, eh Ahí no en, a la izquierda En piano Solo hay dos en punto ¿Muerto Villi? No, no ¿Muerto Villi? Vale, ese destrabajo Tengo la guana, sexto no está conmigo aquí en baño, a prox o no, abajo, por el planto. No, si está en baño, fuck. ¿Baño? ¿O qué? O baño o la bomba grande. ¿Está en todo amarillo? No sé, ajo. Ahí va, me has cruzado. Perdón. Ahí baño, otra vez. No. Paz, paz. Pepepepe, vamos a dronear que mata a basura. Mata ahí. Pero que estaban ahí. Autobús limpio, tío. Cuarto de main, que me divierta. Hay un humble main, eh. ¿Qué? Amaru, no. ¿Dónde? No, tío, está... joder, rapeleando. En el rape el de muerto. Ninguno. Tengo una main. Tengo una main. No te creo, tío. Te estoy cubriendo desde tirales, más o menos. En el juego, tío. Está dentro. Ah, sí que está dentro, cabrón. Eh, no te ve, eh. No sabe quién soy. Está ahí mirando para el otro lado. No sabe que estoy aquí, está sueldo. No hay info. Están droneando main. Circulares main. Sí. No, no veo. No, no veo. Está sueldo. No, main. En el circular es main. Main, main. ¿Arriba? Eh, debe ser. Sí, sí, sí. Sí, sí, está ahí arriba. Se queda. Se ha tirado. Se cruza. Tienes T4, Candy. Sí. Pero no lo petes. Ahora sí. Pétalo. Ahí no puedo. ¿No puedes? Espera, ha entrado. Espera. ¿Puedes ponerlo aquí? Yo te digo. No, no. Sí, sí puedes. Ah, bueno. Ahí en bomba pequeña. Me ha quedado. A ver. Mira, está puseando ahí pin 1, pero no lo pongas. ¿Conector sola? Es que se mueve mucho ese, eh. Está puseando conector. Te has tumbado, lo has tumbado. Ande, cabrón. C4 a algún lado, bro. Al pin. Pinto C4 ahí, pin 4, bro. Pétalo. No, no. No te rompes la cama. No, no. Vete al C4 donde sea, bro, pero... Están entrando aquí en Pinterest. Todos ahí, eh. No. No, no solo. No, no solo. No, porque ese impacto no tiene radio de explosión. Te rompo el escudo si rompo el castle, el otro, yo creo. Lo rompo ya. Me puedo meter, eh. No hay nadie. Me puedo meter. Está loco. Tienen Valkyria, claro. No he caído en eso. No sé dónde está. No sé dónde está el que. Cuidado, hay una bomba pequeña. En garaje, tío. 45, plantada. No sale de garaje, tío. ¿Ahora o yo o tú? Ah, amarillas. Amarillas, hielo, hielo. Bueno, tengo la bomba aquí para verlo. Muerto. Defuse, defuse, defuse. No, no, no. ¿Eh? No. Esto es un castle, esto es un castle. Hostia. ¿Pero para qué entra? Que no, no están defusando, Sora. Vale, cabrón, pero si dijimos que no, ¿para qué entra? Además dije que no. ¿A dónde va? Ay, 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 ay. Está loco. Está muy puto loco, no da tiempo ya. Madre mía, tío. Madre dios, tío. Madre dios, tío. Está muy puto loco. Lleva 10 gramos de Keta encima. Equipo, gente que está aquí se tiene que ir al trabajo. Adiós. 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 ¡Suscríbete!